Presentaremos las cajas acústicas de Polka Audio, Signature Elite 50, estas son cajas de suelo de muy buen aspecto a primera vista. Antes te pedimos como siempre si aún no lo has hecho a suscribirte, esto no tiene ningún costo para ti y representa una enorme ayuda para poder continuar realizando los vídeos. Los parlantes de piso Signature 50 de Polka Audio, su forma física es familiarmente delgado, mide 37.4 pulgadas de alto, 10.25 pulgadas de ancho, 11 pulgadas de profundidad y pesa unas manejables 32 libras. Pero la Signature 50 viene con un tuidar de terileno de 1 pulgada y dos controladores de rango medio de 5.25 pulgadas, así como un puerto de alimentación en la parte inferior del altavoz, que ayuda a emitir unos respetables y reportados 33 Hz de sonido de gama baja. Estas cajas son sensibles a 89 dB y puede funcionar con los receptores más modestos de hoy en día. Estos son seguramente altavoces fáciles de manejar que pueden caber perfectamente incluso en habitaciones pequeñas y estrechas. Al retirarlos del embalaje, nos encontramos con los altavoces, estos no necesitan ningún montaje ya que los pies vienen preinstalados por lo que están listos para usar. La rejilla cubre todo el deflector frontal. Los altavoces se ven mucho mejor y más agradables a la vista cuando retiramos las rejillas. Los gabinetes son realmente bonitos, con opción de acabado negro o cerezo. Los Signature 50 tienen pies muy bonitos incluidos que se pueden instalar fácilmente una vez que dedica un poco de tiempo a probar la ubicación de los altavoces en su habitación. Lograr que las cajas generen una buena imagen no es problema, ya que no son quisquillosos como algunos parlantes audiófilos de precios más elevados. Por lo tanto, no es difícil obtener imágenes fantásticas en una aplicación de campo cercano. Recordemos que colocar los altavoces cerca de una pared aumentará su salida de graves y reducirá su definición general, por lo que encontrar el mejor equilibrio siempre es crucial. El rendimiento en uso de cine, podemos decir que maneja el material extremadamente bien, considerando todo. Los parlantes pueden reproducir el audio en alta resolución y con gran atención a los detalles. Las transiciones entre los agudos y los graves se comportan muy suaves, no demuestra espacios audibles al menos para nuestros oídos y se obtienen medios muy bien equilibrados. Los pequeños detalles son realmente claros. Los efectos sonoros se presentan con realismo. Se pueden escuchar muchos de los variados detalles del sonido. Los diálogos presentan un leve faltante de claridad y definición en caso de no utilizar un canal central. Ahora pasamos a medir su resultado en uso para la escucha de música. La serie Signature Elite tiene un desempeño particularmente bueno con la música. Presentan un escenario audaz y con suficiente energía, que sorprende para un altavoz tan pequeño, mientras que las cajas sabían cómo mantener el ritmo sin perder un solo bit, las imágenes de sonido eran buenas pero le faltaba un poco de definición, nada serio, pero seguramente está un paso por debajo de algunas otras ofertas del mercado. Estas están muy bien equilibradas y no presentan ninguna inestabilidad. Obviamente tienen ciertos límites y va a depender de las pretensiones que tenga cada oyente, pero creemos que lo hicieron notablemente bien en su categoría y muy bien para un público que está iniciando el camino del audio. A la presencia de bajos le faltaba un poco de definición y potencia, por momentos. Como siempre, probamos algunos géneros diferentes para tener una idea de cómo funcionan los parlantes en diferentes situaciones y lo que escuchamos fue un rendimiento realmente estable en todos los ámbitos cuando se usan en volumen normal a alto y con la mayor parte del material que probamos. La mayoría se mantiene bien con muy buenos detalles y control, como se esperaría escuchar en parlantes mucho más caros. Por ello podemos decir que cumplen con creces el rendimiento esperado en este segmento de precios. En este punto podemos resumir que Son altavoces dinámicos, divertidos y con un diseño fantástico a un precio realmente muy atractivo, estos pequeños parlantes pueden dar un poco de vida a grabaciones aburridas y reproducir tanto la dinámica como los detalles finos de música más moderna y con mejor sonido. Están dirigidos a aquellos que están buscando un altavoz para construir un sistema de cine en casa o de reproducción de música modesto y aspiracional para una habitación de tamaño pequeño a mediano. La sensibilidad de 89 dB no es terrible, pero muchos de los parlantes actuales ofrecen incluso más potencia por vatio que estos. En caso de querer obtenerlo para el uso exclusivo de música, probablemente debería incluir un subwoofer dedicado en su sistema. Podemos decir que estas cajas son el tipo de parlantes que seguramente te ofrecerán una experiencia musical muy placentera. Puede que no sean el tipo de altavoces que te dejarán boquiabierto, pero no fueron diseñados para ello. Lo hicieron tan bien con la música como con las películas y esto nos mostró que el fabricante diseñó un altavoz que puede tener debilidades específicas, pero cuando se mira el panorama completo, ofrecen mucho más de lo que inicialmente se puede creer. Ahora veremos con qué electrónicas se presentan y logran desempeñarse mejor, como siempre, se muestran sin ningún orden particular. Para el uso en modo cine, se comporta muy bien con Denana VRX 2800H, este receptor es conocido por ofrecer un buen rendimiento y viene con características como Dolby Atmas, DTS, X y compatibilidad con 8K. También incluye la tecnología de calibración de Sala Odyssey. Presento una muy buena combinación con estas cajas en modo cine. Yamaha RX-V6A, esta es otra marca bien establecida en el mundo del audio-video. Este ofrece soporte para las últimas tecnologías, incluido HDM, para video en 8K, así como funciones de audio inmersivo en Dolby Atmas y DTS, X. Onkyo TX-NR 696, este receptor de Onkyo es una excelente opción por su relación calidad-precio. Ofrece una buena potencia y características como Dolby Atmas y DTS, X. Se complementa muy bien con las cajas de Polka Audio. Marantz Cinema Año 70, Marantz es conocido por su calidad de audio, y este es un receptor AV delgado que ofrece un rendimiento sólido. Está provisto de todo lo necesario para el uso en modo cine como también en audio. Presentó un desempeño muy sólido con estas cajas. Te invitamos a ver el informe que realizamos sobre este receptor de audio-video, puedes encontrarlo en la lista de reproducción. Pioneer VSX-LX505, este es otra marca que produce receptores AV de calidad. Este ofrece una potencia significativa y características como Dolby Atmas, DTS, X y muy buenas prestaciones. Ahora mostramos los componentes para uso exclusivo de música, estas cajas se mostraron mejor con los siguientes. Denham PM-A600NE, Denham es conocido por producir equipos de audio de alta calidad. Este es un amplificador integrado que ofrece una potencia sólida y una reproducción de audio detallada. Marantz PM-6007, Marantz es conocido por su enfoque en la calidad de audio. El PM-6007 es un amplificador integrado que ofrece una reproducción de audio detallada y cuenta con una construcción de alta calidad. Presentó muy buenos rendimientos con estas cajas y es una excelente opción que permitirá en un futuro poder seguir escalando. Cambridge Audio CX-A61, es otra marca respetada en el mundo del audio de alta fidelidad. Este es un amplificador integrado que proporciona un sonido limpio y potente con varias entradas para dispositivos. Este está pensando para el uso de fuentes digitales, pero también puede ser utilizado junto a un predefono. Payoneer A10, este es un amplificador integrado que ofrece un rendimiento sólido a un precio razonable. La marca es conocida por su calidad de construcción y sonido equilibrado. En este caso presento muy buena afinidad con estas cajas. Yamaha Asilo 701, este es un amplificador integrado que ofrece un sonido potente y equilibrado. También cuenta con una construcción sólida que caracteriza al fabricante. Se presenta como una excelente alternativa junto a las cajas. Rotella 11, es un amplificador integrado que ofrece una reproducción de audio de alta calidad. Es conocido por su diseño clásico y características avanzadas. Este es una opción para aquellos que están buscando algo más clásico. NADSE 328, este es un amplificador integrado que ofrece un rendimiento sólido y una construcción robusta. Con un enfoque más equilibrado, se presentó muy bien ante estas cajas. Estas fueron las opciones en electrónica, tanto para uso como cine o como audio de estas cajas acústicas. Como siempre, te recomendamos realizar pruebas presenciales de ser posible antes de tomar una decisión. Nos despedimos, recordando os suscribáis al canal, puedes dejarnos un comentario o no olvides dar like. ¡Suscríbete al canal! Gracias.